amigo gusano de la profesionaria ya esta hilera que sigues ahí muchísimo cuidado con no hacerse tocar con este gusano que baja de las bolsas de los nidos de las coníferas de los pinos que puede salir hasta urticar y aún unas cosas bastante malas en la piel y cuidado con los perros que no se acerquen nunca a esta que comanda lo que es ahí la cabeza ahí la estamos viendo todos esos pelos totalmente tóxicos y esta hilera que hemos estado viendo ahí 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 que baja de la conífera de los pinos y está la cola ahí la vemos